¡Adiós! Aunque estemos distantes Ese mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo lo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Ese mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Esta confusión Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Para un nuevo amor